Buenas noches. Vamos a comenzar el espectáculo recordando con un documental a un famoso cantautor, Manuel Darío. Ídolo popular, Manuel Darío es un artista que ha vendido millones de discos y llenado estadios con sus recitales. Y lo recordamos hoy porque como todos saben, en estos días se cumple un triste aniversario, 20 años, 20 años ya, desde el trágico día en que Manuel Darío comenzó a cantar en público. Con esta canción gané el premio de la Sociedad de Cardiología. Yo soy el que mejor conoce a Manuel Darío. Yo he sido su representante todos estos años. Lo que más me atrae de sus canciones es su riqueza en concepto. En concepto de mi porcentaje. Es asombroso su éxito en general, pero quienes más lo comprenden son los jóvenes. Los muy jóvenes, 5 o 6 años. Yo nací en el seno de una familia muy humilde. En casa éramos pobres y tuve que empezar a trabajar siendo muy chico. Y desde entonces yo ya componía pequeñas canciones, bastante geniales, la verdad. Uno de mis primeros trabajos fue en un puestito de venta de frutas y verduras. Y una de mis primeras canciones decía Mientras componía las canciones vendía la mercadería que tenía. Eran peras. Ven a mí de mi mano, tómate, tómate, tómate. Esta lluvia a mí me empapa, lluvia. A veces me equivocaba también. Pero yo soy lo que soy. No, muchas gracias. Yo es lo que soy, tengo el éxito que tengo gracias a tanta gente que creyó en mi talento. Por ejemplo, en casa tuve muchísimo apoyo de mis padres. Mis padres. Nosotros somos los padres de Manuel Darío. Y yo soy la madre. Ah, no, perdón, hubo un error. No, como está todo oscuro, nosotros somos los padres de Manuel Darío. Josecito me decía, cuando era chico, pobre, me decía Bueno, para mí siempre va a ser Josecito, ¿eh? No Manuel Darío, como le dicen ahora. Me decía, mamá, me encanta tocar la guitarra. ¡Ay! Se pasaba el día practicando. Cuando sea grande, quiero ser cantautor. Cantautor, me decía. En aquel entonces, era un sueño imposible. Sí, sueño imposible. En casa ninguno podíamos dormir. ¿Te acordás, viejo, cuando cumplió 15 años? ¡Ay! ¡Ay! Vos mismo le regalaste su primera guitarra. Sí. Se la quité y la regalé. Sí, mis padres me apoyaron siempre muchísimo, sí. Mamá es la de barba. Ella me dice Josecito porque yo me llamo José. Manuel Darío es mi seudónimo. Manuel Darío, como el poeta. El de las rimas de Beckett. Y yo que la llevé al río creyendo que era mozuela. Ser o no ser, esa es la cuestión. Y tantas otras, compuso. Platero y él. Hubo mucha gente que creyó en mi talento. Como mi primera maestra, la señorita Susana. Ella también creía en mí. Manuel Darío era un niño muy especial. Ya de pequeño se destacaba de los demás. Era muy burro. La señorita Susana, cómo me comprendía. Jamás me reprochó que faltara clase. Es más, me pedía que faltara. ¿Cómo lloró cuando repetí primer grado? Ay, sí, pero pobrecito, ¿cómo sufrió? Jamás lo pudo superar. El primer grado. La primera maestra, el primer amor imposible. Y así fue. Ella estaba enamorada de mí. A pesar de la diferencia de edades, yo era mucho mayor. Y cuando estaba a punto de volver a repetir primer grado, tuve que optar. ¿La música o la escuela? ¡La música, la música! La señorita Susana me impulsó a seguir con la música porque creía en mi talento. Al principio las cosas me fueron muy difíciles. Pero de a poco empecé a vender algunos discos. Después vendí el reloj de papá. Uno de mis primeros éxitos fue Esa mujer me hace sufrir. Todavía hay gente que lo recuerda. Y sí, hay gente muy rencorosa. Esa mujer me hace sufrir ante su vista. Quiero hablarle y no puedo. Quiero hablarle y no puedo. Esa mujer me hace sufrir. Esa mujer es mi dentista. No se puede negar que Manuel Darío sabe cómo ver a su público. Tiene muy claros sus objetivos. Sus canciones tristes son para llorar. Y sus canciones alegres también son para llorar. Al principio los críticos no me comprendían, pero con el tiempo me han ido aceptando cada vez más. Sin ir más lejos, el crítico de la Gaceta del Espectáculo elogió la calidad y la cantidad de mi producción. Dice el crítico, en su obra la cantidad no va en desmedro de la calidad. Todo lo contrario, va en desmedro. Su capacidad de producción es asombrosa. Trabaja constantemente, como si no pudiera dejar de componer. Y uno se pregunta, ¿no podría dejar de componer? Te quiero más que a mi vida, mi vida eres tú. Pero si mi vida eres tú y yo te quiero más que a mi vida, Quieres decir que te quiero más que a ti misma. Es filosófica esta canción. Yo no la entiendo. Luego conquisté los Estados Unidos. Me enamoré en Ohio. A lo lejos canta un gallo. Shalalalalala. Bella muchacha de Texas. ¿Por qué te vas y me dexas? Shalalalalala. Pero la mujer de Nevada. Es la más agraciada. Shalalala. La mujer de Connecticut. Es la más ecléctica. Shalalala. Y la mujer de Yuta. También. Sí, sí, por supuesto, me acuerdo de Manuel Darío. Vino a verme a mi consultorio. Yo soy psiquiatra. Y lo encontré mal, muy trastornado. Y justo en el momento de mayor éxito, cuando todo me iba bien, había conquistado los Estados Unidos. También había conquistado Norteamérica. Me empecé a sentir mal. Cada día peor. Una cosa horrible. No comía, no dormía. Me sentía vacío por dentro. Eso porque no comía. Tenía miedo de estar volviéndome loco, de ser un caso de doble personalidad o algo así. Pero el doctor Pérez Osorio me tranquilizó por completo. Doble personalidad. No, para nada. Él no llegaba ni a una. Vea, en mis tratamientos, la primera etapa consiste en ejercicios para poner la mente en blanco y no pensar en nada. Se ve que no me vio tan mal porque dijo que conmigo esa primera etapa no iba a ser necesaria. Mi teoría sostiene que la mayoría de las personas usa solo la mitad de su poder mental. Es decir, que desaprovecha el 50% de su poder mental. Me dijo que yo era un superdotado. Desaprovechaba el 100%. El doctor Pérez Osorio se parecía a mi maestra. Contando entonces con un diagnóstico favorable del doctor Pérez Osorio, me animé y le llevé mis canciones al gran maestro López Jaime. Oppenheimer. Sí, yo me llamo Franz Oppenheimer. Soy profesor superior de música, de harmonía, composición y contrapunto. He sido premiado en música sinfónica y condecorado en ópera y ballet. ¿Condecorado o sin decorado? No, yo le explico. ¿Por qué? ¿Opera y ballet? Pues condecorado o sin decorado. Manuel Darío está un poeta muy, ¿cómo se dice? Es... espontá... no, espantoso. Pero su música está fuera de la comuna, esta música que no se abunda. No, ¿qué no se abunda? El maestro López Jaime reconoció que mis canciones llegan al alma. Que mis recitales no hay que pensarlos, hay que sentirlos. En efecto, fui a uno de sus recitales y realmente lo siento. Por fin le pregunté, maestro, ¿qué opina usted de mí como cantautor? Y él me aconsejó firmemente que siguiera cantando. Yo le dije, usted debe cantar donde nadie lo escuche. Usted debe cantar para usted mismo. Yo sé más que como cantautor, lo veo como autocantor. Bueno, ha llegado el momento de la despedida. Les quiero agradecer muchísimo el homenaje que me han brindado. El cariño y la comprensión de todos ustedes para conmigo es increíble. Es indescri... es inconmen... es inmarc... es increíble. Los quiero mucho, se los digo de verdad. Los siento no solo como persona, sino como ser humano. Lo que yo siento se puede resumir en una palabra. Mil gracias. Dos... dos mil gracias. Antes de terminar, quiero presentar a mis músicos. Carlos Núñez, te presento a Jorge Marona. Jorge Marona, te presento a Carlos López. Carlos Núñez, Carlos López. Es la primera vez que tocan juntos. Voy a terminar entonces, como les decía, con un estreno absoluto para todos ustedes. Mi última canción, que espero marque un jito en mi carrera de cantautor. Con esta canción quiero dejar atrás una etapa juvenil, quizás un tanto pueril, para entrar de lleno en una etapa maduril, de mayor compromiso en la temática de mis canciones, porque yo creo que hasta el amor se ve comprometido en estos tiempos por los problemas que aquejan al hombre moderno. Tanto dolor hay en el mundo, guerra, muerte, destrucción. Tanto dolor hay en el mundo, guerra, muerte, destrucción. Ya la 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 la. Y tú no quieres hablar, ya la la la, conmigo. Tú no quieres, ya la la, tú no quieres, ya la la, conmigo. Poco pobreza por aquí, y mi miseria por allá, ca, ca, cantando las denuncias, ya la la la. Soy el más grande soñador, ya la la la, en medio de un mundo estúpido, ya la la la. Soy el más grande, ya la la, en un mundo estúpido, ya la la la. Soy el más grande, ya la 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 la, estúpido, ya la la la. No se olviden de suscribirse. Suscríbete ya.